Alberto Peña Adelante Machucalo, machucalo, machucalo A ver Uy Andrea Andrea va a estar complicado esto ¿Qué personaje es este? No se No tiene personaje Pero eso no sale en las películas No se Está cruzado, está cruzado Espérate Espérate, espérate Roberto Peña Ah, ese es el paso Ese me mata, ese me mata Es el de la marca esa que va y viene Claro Miralo, miralo, miralo No salió Mica Biciconte de cambiarse Ah, no todavía Todavía no salió Mirá, mirá el paso, mirálo No da más Ahí va Pero se abrochó mal la camisa, ¿no? Ah, sí, no me doy cuenta Se abrochó Abajo Ah, no se la abrochó Se abrochó mal la camisa abajo No se la abrochó Sí Ahí va Y tú pensabas que yo no venía con eso Se abrochó la parte de arriba y le faltaron abajo Ah, mirá Claro Oh, le tiró arriba Sí Exacto La onda Señoras, señores ¡E guapos mal la camisa! ¡Gracias! ¡Gracias!